Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te voy a enseñar como saber la contraseña de mi wifi Como saber la contraseña en la que tu estas conectado en el wifi en estos momentos Porque luego la quieres pasar a otra persona o quieres ver como se pasa a otra persona la contraseña Sin tener que ir al modem a revisar, así es que vamos rápido con el tutorial Miren, es muy sencillo con los nuevos dispositivos Android que están saliendo En esta ocasión hablamos de, puede ser Xiaomi, Realme, Samsung, etc Viene más fácil el modo de saber la contraseña del wifi en el que estamos conectados y queremos pasar Solamente nos tenemos que ir a, bueno, es muy fácil saber la contraseña si tienes el Android 11 De 11 para arriba, bueno, todavía no sale ningún otro, pero de 11 para arriba vamos a poder hacerlo más fácil Pero de 11 para abajo es un poco más complicado porque no sale la contraseña Miren, nos vamos a ir a configuración y nos vamos a ir a wifi, nos metemos a wifi Nuevamente nos metemos aquí donde está el wifi, bueno, aquí nos sale arriba pero nos vamos a meter donde dice wifi Y ahí nos salen todas las redes, le vamos a poner en la red que estamos usando, que en esta ocasión es esta Perfecto, ahora nos vamos a ir a donde dice compartir Y como puedes ver, solamente tienes que ponerle compartir Si tú ya tienes Android 11 y estás usando un Xiaomi nuevo, un Realme, este... Un Samsung, Motorola, etcétera, LG Pero que tenga Android 11 y ya te sale la contraseña aquí abajo Miren, como pueden ver aquí te sale wifi y esta es mi contraseña de mi wifi Bueno, no importa que la vean, te tomo la voy a cambiar o no creo que sepan donde vivo Pero bueno, este... Ya con eso puedes pasar tu contraseña y se la puedes pasar a otra persona Ahora, si tú eres de los que sí te sale el código QR que sale aquí arriba donde dice wifi Pero no te sale la contraseña como en mi caso porque tienes un Android de 10 para abajo Lo que tienes que hacer es lo siguiente, miren, solamente este... Vamos a... Mira, para saber la contraseña es muy fácil Si tienes otro celular Miren, voy a grabar en estos momentos la pantalla de otro de mis celulares Ok, bueno, ya estoy grabando la pantalla del otro celular Es muy sencillo Si tú no te sale la clave Lo que tienes que hacer en tu otro celular que tengas es abrir la cámara Abres la cámara Y como puedes ver, aquí tengo el celular en la mano Pero del lado derecho, aquí del lado derecho Te sale una... Una como tipo fotografía Que se llama Google Lens Es esta de aquí Solamente la tocamos, Google Lens Y de hecho nos va a abrir Google Lens Miren como pueden ver Y aquí solamente tienes que poner en el recuadro El código QR que te sale Miren, lo ponemos Y le damos click a la lupita Y con eso ya nos va a sacar automáticamente el código QR De la contraseña de mi Wi-Fi Como pueden ver, la contraseña de abajo empieza en 9 Igual que en este celular empieza en 9cc Así es que con eso sacas la contraseña si tienes otro celular Ahora dirás Este... No, bueno, pues yo no tengo otro celular Y yo lo quiero hacer rápido en mi propio celular O bueno, también podemos hacer eso Ok Este... También podemos hacer eso Lo único que tenemos que hacer Ya que tenemos el QR en el celular principal Le vamos a tomar un screenshot Ok Le tomamos un screenshot Tú debes de saber cómo se toma En mi caso solamente tengo que dejar apretado el botón de apagar volumen El botón de bajar volumen Y el botón de apagar el celular al mismo tiempo Y soltar Apretar, soltar Y con eso se toma el screenshot Ya se tomó el screenshot Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar Google Lens En esta ocasión lo voy a hacer en el celular secundario Para que tú veas Yo ya instalé aquí Ya tengo aquí la fotografía Imaginemos que es en este celular, ¿no? Ok Tenemos que abrir Google Lens Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos igual nuevamente a la cámara Nos vamos a donde está el botoncito de Google Lens Ya que estemos en Google Lens Vamos a... En lugar de tomar la foto Porque miren Aquí no toma la foto ni nada Lo que vamos a hacer es irnos directamente a las imágenes Que acabamos de tomar un screenshot Y vamos a seleccionar la foto En este caso ya la edité Para que tú veas que detecta la contraseña Y sin necesidad O sea, recorté la parte donde está la contraseña Y como ves Me aparece automáticamente Lo detecta automáticamente Y me aparece la contraseña en la parte de abajo Aquí donde dice Contraseña 9C Entonces esa es la otra forma De que tú puedes sacar la contraseña Ahora ¿Por qué no lo hice en este celular principal? ¿Por qué no lo hice? Aquí tomé el screenshot Voy a borrar lo demás No van a ver lo demás Pero aquí tomé el screenshot ¿Y por qué no lo usé aquí? ¿Por qué Google Lens no funciona aquí? Bueno, es muy sencillo Aquí estos celulares nuevos Traen todo en versión Lite Es decir Traen la versión de Maps Go Go significa versión Lite Y trae Google Go Trae todo Todo lo trae Go Entonces el Lens Go O sea Lens funciona por medio de la aplicación de Google Una aplicación que se llama Google Pero solamente se puede instalar Google Go Entonces Google Go no te puede No te deja escanear códigos QR Miren Por ejemplo ponemos Lens 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 no me va a salir No me sale Google Lens Para nada Entonces tengo que buscar como Google Tengo que buscar como Google Lens Y me va a salir Google Go Que es el que tengo instalado Yo tengo instalado este Pero no lo puedo No lo puedo borrar para instalar Google No lo puedo borrar para instalar Google normal Este es la versión Lite de este de aquí Esta es la versión original En esta versión Si te deja escanear códigos QR Pero en la versión Go Que es la que yo estoy usando No te deja instalar No te deja poner códigos QR Entonces Miren como ven Si lo doy O sea no me deja bueno Eso te lo explico en otro tutorial En esta versión no te deja Entonces dice bueno Entonces como le hago Ah pues muy sencillo Si lo quieres hacer en ese mismo celular Este solamente tienes que descargar O sea toma la screenshot O sea tienes la screenshot O sea ya la tomamos Y solamente te va a ir a la Play Store Y vas a buscar códigos QR Códigos QR Y el primero que te salga El primero lo instalas O el que más te guste lo instalas En este caso ya lo instalé Para que sea más sencillo Miren Aquí lo tengo El código Lo abrimos Y es por medio de una imagen Para que todo lo hagas Desde tu celular Le ponemos en Escanear Imagen Y aquí me sale El código QR Lo voy a abrir Y como ven También me sale Sin la contraseña Así es que voy a poner Exactamente el código Para que tú veas Aquí me deja seleccionarlo Le pongo en la palomita Y automáticamente Me sale La contraseña Aquí arriba Como puedes ver Arris 23D9 Y la contraseña Es 9CC84F O sea es la misma contraseña Y así tendrías La contraseña Directamente celular Entonces Repasamos rápido Yo sé que está un poquito largo El video Pero repasamos rápido Para los que no entendieron bien Nos vamos a configuración A ver Tocamos Wi-Fi Después de Wi-Fi Este Tocamos nuevamente Wi-Fi Y tocamos nuevamente Wi-Fi Aquí Le pongo en compartir Y algunos celulares Ya dijimos Te sale la contraseña abajo Si no es así Le tomas un screenshot Tomamos el screenshot Después nos vamos a la Play Store Buscamos código QR Abrimos Y después Este Digo lo instalamos Ya que está instalado En este caso está aquí Lo abrimos Nos vamos a escanear imagen Agarramos la foto Agarramos la foto Y seleccionamos la parte Sin la contraseña Para que tú veas Que no la detecta Le das en la palomita Y automáticamente La parte de arriba Me está sonando la contraseña Y así es como tú puedes Saber la contraseña En la que estás conectada Si te da flojera Pararte A buscar al módem Con esta es la forma Más fácil De encontrar Por medio Ya te enseñé De Google Lens Etcétera Este Por medio de screenshot De imagen Ya es muy fácil Ya te enseñé Tres métodos Bueno Pues esto sería todo Por el video Sin más Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye